... Nuevo bloque en el noticiero y seguimos con más información. Agasajo por el Día del Periodista. Fue en casa del Bicentenario. Dialogamos con el Intendente Horacio Compagnussi que esto decía. La verdad que es un gusto tenerlos acá. Como estamos acostumbrados con el amigo Guillermo Cornel y el senador del departamento, normalmente todos los años para el Día del Periodista, tratamos de brindar un agasajo, realmente una labor magnífica la que realizan ustedes. Lo queremos siempre, por lo menos, compartir con ustedes en un agasajo en su día. No se pudo la semana pasada por todo lo que implicaba Agroactiva y lo que es para ustedes como trabajo, para nosotros en las gestiones y en las tareas abocadas que teníamos este día con Agroactiva. Así que bueno, decidimos atrasarlo una semana. Bueno, lo agarra una época intensa, también ya comenzando la campaña política. Nosotros ya venimos con la intensidad de la gestión, Cristian, y eso nos pone todos los días prácticamente a que no te sobre un minuto de reloj en el día. Lo digo con todo respeto. Pero a eso hay que agregarle que entramos en un periodo electoral en donde también se suma toda la parte política partidaria, en donde tratamos de hacerlo fuera de los horarios, de lo que no implique retrasar nada de la gestión. Así que veremos cómo haremos. Ya nos ha pasado otras veces, así que bueno, como dice siempre uno, hacemos lo que nos gusta. Así que bueno, es un poco el condimento que tiene esta actividad cuando estamos en política, la campaña. Así que bueno, trataremos de llegar a cada hogar de cada vecino y cada vecina en la campaña sin sacarle el tiempo que demanda la gestión. ¿Qué tanto preocupa a las parejas la situación de Las Rosas? Digo, porque algún vecino nos decía que hay pocos efectivos policiales que quedan a cargo de la comisaría de las parejas, hoy el inquiso hacer una denuncia y se complicó tomar la denuncia. Viene complicado el tema de Las Rosas y sigue y sigue y ya pasó más de un mes. Realmente preocupa el hecho de que no se llegue a una solución, uno va siguiendo un poco lo que está sucediendo. Por eso hubo actividades deportivas que se pudieron suplir de otra manera. Lógicamente que el resto del departamento no tiene la culpa o la responsabilidad de lo que está pasando entre los trabajadores del municipio de Las Rosas, que ojalá, siempre velamos porque haya una pronta solución, que las cosas se puedan consensuar y arreglar en un escritorio y que se puedan poner de acuerdo y que esto termine lo más rápidamente posible. Pero sí nos preocupa el hecho de que por ahí a veces los horarios de las distintas guardias policiales, de los distintos turnos policiales, a veces no tenga la cobertura que tenga que tenerlo. Venimos hablando con el jefe de unidad regional, con el comisario mismo, porque también cada localidad tiene su particularidad. Horacio, concretamente hablabas de gestión recién y dentro de las distintas gestiones y obras vimos que hace un par de días han inaugurado una parte nueva de lo que es el sistema de cloacas, ¿no? La verdad que sí, que es una obra muy anhelada acá en la ciudad de Las Parejas de muchos años, retardada muchos años, es una ampliación de la obra de cloacas que existía, prácticamente una obra totalmente nueva, que se complementa a la que estaba. Tenemos en cuenta que va a abastecer prácticamente a un gran porcentaje de la ciudad, sobre todo en la parte de crecimiento del sector oeste, donde se le agrega en el sector este los 76 lotes o viviendas que tiene el loteo Bocha Mansilla, pero realmente todo el sector oeste que no había tenido la posibilidad de que esté la obra de cloacas, el gobierno provincial tuvo la decisión política, presupuestaria en su momento, se pudo licitar, se pudo ejecutar la obra, ya está en funcionamiento, ahora, bueno, se han comenzado algunas conexiones domiciliarias que tiene a cargo la cooperativa de servicios públicos por concesión de servicios y que la gente ya tenemos muchas carpetas que la gente ha solicitado esa conexión y que fue presentando, cumpliendo todo el requerimiento administrativo para que pueda acceder a ese servicio. Lo aprovechamos, Intendente, ¿qué pasa con el barrio que han sorteado? La gente espera si hay novedades del último loteo, ¿cómo está eso? Sabíamos que había gestiones para ver si podían empezar con los servicios. Estamos trabajando, por un lado, en las gestiones por los servicios, en otro lado también hay un tema administrativo en la provincia, en la provincia catastral, terminando con todo ese tipo de gestiones para poder empezar ya con las adjudicaciones, con los boletos, etc., para entregarle la posesión a la gente. Sí, han conseguido el crédito para poder llevar adelante los servicios porque es mucho dinero, es mucho el monto que necesita el municipio para afrontar esa obra. No, todavía no, eso está en gestiones, todavía sigue sus gestiones en los carriles correspondientes, estamos permanentemente en contacto, pero bueno, todavía no se ha destrabado ese tema. Y una última, el sorteo del barrio de la UOM, ¿cómo viene el tema de la inscripción para los empleados metalúrgicos y la inscripción en general? ¿Cuándo sería? ¿Hay alguna novedad? Sí, hemos avanzado mucho con eso. Es más, esta semana comenzaron las obras de infraestructura en el barrio. Estuvimos recorriendo esta mañana las viviendas, están en prácticamente un 80% avanzadas. La idea sería, vamos a tener una reunión posiblemente el día jueves con la Unión Agrarera Metalúrgica y en donde ahí vamos a aceitar algunas cuestiones que tienen que ver con lo administrativo para que ya está hablado con Nación, con el Ministerio de Hábitat y con Procrear, es muy probable que a cortito plazo, 15 a 20 días, estemos llamando a una preinscripción para tener por lo menos un registro de la cantidad de gente que puede haber anotada afiliada directamente a la UOM. ¿Y después sería el resto? Y después sería todo el resto porque lo otro es un cupo general. El tema de la situación económica, sobre todo con la parte de financiamiento para nuestros productores o para nuestras empresas, no es el mejor. Lógicamente que también la sequía atentó fuertemente, sobre todo en esta zona, lo decía el otro día el gobernador Omar Perotti, la única provincia que está cubierto el mapa totalmente de rojo por el tema de la sequía en la provincia de Santa Fe, las demás provincias tienen alguna zona, pero la provincia de Santa Fe toda en su totalidad, estamos en el epicentro de eso. Eso hizo que haya sido un primer semestre no de lo mejor, con empresas que están trabajando a un 50, 60% de su capacidad productiva. Ojalá que Agroactiva haya servido, ha habido gran cantidad de gente, con algunos programas que han traído algunas entidades financieras que podía ser tentativo para los productores, ojalá se hayan plasmado los mejores negocios o por lo menos sacado la perspectiva de venta para tener un segundo semestre un poco más alentador.